Bueno, mi experiencia aquí en Iguai Arc fue algo maravilloso, ¿por qué? Porque conocí gente maravillosa y aprendí muchísimo. Me ha ayudado muchísimo también en mi vida personal. Estoy muy contenta que ahora ya me voy a graduar. Voy a empezar mi carrera de una actriz profesional y estoy emocionadísima para mi futuro, a ver qué es lo que viene para mí. Yo creo que lo que más disfruté en todo este año escolar fue el compañerismo que hubo entre todos los estudiantes porque no solo aprendimos y disfrutamos y nos la pasamos bien, sino también hice grandes amistades en el proceso de ir aprendiendo personas con mucho talento. Pues en lo académico aprendí muchísimo técnicas, teorías, muchas cosas que voy a usar en mi carrera. En lo personal aprendí que las personas que te quieren, aunque no te entiendan, siempre te van a apoyar. He aprendido demasiado en esta escuela. Una de las cosas que más me gustó fue el poder compartir con personas muy talentosas, que son todos mis compañeros y todas las personas de producción de la escuela y estoy muy orgullosa de lo que he logrado hasta ahora. Me encanta. Me he sentido transformado en este tiempo que he estado aquí en Eagle Eye Art Academy. He evolucionado de una forma que me he sentido bien y espero también realizar lo que es mi sueño de ser un buen actor. Ok, hola, mi nombre es Dayana Cruz y la verdad lo que he aprendido aquí en Eagle Eye Art Academy es un gran, bueno, es un gran avance para mi carrera que va a empezar ya. Hi. No, la verdad he aprendido a trabajar en equipo con todos mis compañeros, aprendernos lo que es nuestro guión, ponerlo en nuestra parte, trabajar duro. Ahora me doy cuenta que sí, con práctica y con todo se puede con práctica y con la mente de que sí se puede, se puede lograr. Pues me siento muy feliz de que ya por fin nos vamos a graduar, pues no voy a dejar de ver a Abraham y eso era mi anhelo de mi corazón. Ah, no es cierto. No, me siento bien feliz porque en verdad estoy cumpliendo el sueño que tengo y yo sé que es apenas el principio, pero he aprendido demasiadas cosas y me he relacionado muy bien con todos mis compañeros, con mis maestros, entonces la verdad es una academia que vale mucho la pena y va a marcar, bueno, ha marcado mi vida y yo sé que va a seguir marcándola con todos los proyectos que están por venir, pero la verdad es lo mejor. Y lo único que me queda por decir es, ¡Venga Espí! En la escuela yo he aprendido muchas cosas grandiosas, pero lo principal ha sido en creer en mí misma, en creer en el talento que yo tengo, en que mi familia y mis amigos creen en mí también, porque yo sé que yo puedo ser un artista, ser algo grande y ahora yo tengo fe en mí misma vez que yo lo voy a poder lograr. Hola Cristina, te hablo a ti. Estoy muy contenta, muy satisfecha. Ha sido una montaña rusa de emociones, de experiencias. Esta escuela me ha dado tantas cosas. Llegué con un sueño y me voy con una meta a cumplir. Y aguántense, porque lo que viene no está fácil. No se olviden de ir al cine, seguido, porque allí me van a ver. Chao. Ok, pues primero que nada quiero agradecerles a todos los encargados de Eagle Eye of Academy por darnos esta oportunidad, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros también. Este año fue maravilloso, aprendí muchísimas cosas y pues ahora nos vamos a grabar. Pero esto no acabo aquí. Esto solamente es el principio de algo diferente.